¿Qué es el acuerdo político que les permitió? ¿Qué es el acuerdo político que les permitió? ¿Qué es el acuerdo político que les permitió? Bueno, eso es bueno que andamos bien en la gestión. O sea, creo que es lo que a la gente en definitiva le interesa. Sí, no podemos negar que una cosa pueda afectar a la otra. Esto también lo digo, pero bueno, por lo menos a partir de tu introducción. Sí, yo creo que hemos tenido algunos problemas, digamos que yo entiendo que sinceramente la pelea mía con Julio se ha... Magnificado. Sí, se ha escrito demasiado. Esta es mi visión. Cuando al principio hablábamos de este tema, de que yo no participé, no hice más que la declaración y después presentarme ante los concejales, yo entendía que esto no daba para más, para hacer una discusión mediática. Y cada salida, más, bueno, los teléfonos, insistía, las radios, los medios y demás, me parecía que no ayudaba. No ayudaba la gestión, no ayudaba la política, no ayudaba nada. Así que para mí es un tema que si bien tuvo repercusiones, no le quito ni balón, ni peso y demás, no creo que tenga, no más allá de eso. El otro, la política, yo realmente tengo una visión optimista, o sea, en cuanto a cómo se ha ido conformando y a cómo se va integrando el gobierno. Por supuesto hay diferencias, pero las diferencias a veces no surgen de que venimos de fuerzas políticas distintas o que se ha generado un acuerdo político, muchas veces esta diferencia se expresa en el seno de un mismo partido. en otras fuerzas políticas. Esto no es ajeno al quehacer político y que se han ido resolviendo bien. Obviamente, esta situación, digamos, del involucramiento del hijo intendente en este tema que es muy grave, yo no lo separo porque, digamos, por el volumen propio que tiene, digamos, me parece que es equipararlo a esta situación de los hijos políticos y demás. No hay forma de entrar. No hay forma de equipararlo. Si es limitable decir que tiene efecto. No lo dudo, no lo dudo, pero sí está claro que esto lo ha expresado claramente Juan Carlos al segundo día, después que salimos de la consternación, de saber qué pasaba y demás, él habló ante la comunidad a través de los medios, se separó como intendente, como padre, entendía que era un tema grave, no lo soslayó, pidió que se colabore con la justicia para esclarecer el hecho y, digamos, estamos esperando que se esclarezca. Pero es un tema que hace al ámbito de lo privado del intendente, que obviamente tiene connotación de política porque es un hombre público, no lo negamos, pero es un hecho que creo que no tendría que ser analizado en el mismo rango que la otra situación. Si usted me permite esta observación, Carnaqui, yo creo que indudablemente la podemos comparar una cosa. No hay forma de compararlo, son situaciones absolutamente distintas. Lo que sí uno no puede dejar de admitir es, primero, que hay un efecto político cuyo resultado se verá y, segundo, que también el propio intendente, de alguna manera, digamos, introduce la mirada política cuando el propio intendente, luego del allanamiento, denuncia que a su juicio hay una intencionalidad política. Por lo tanto, es inevitable que la política se mezcle con el episodio policial, aun cuando no tengan en principio nada que ver o no deberían tener nada que ver. Es inevitable. Por eso yo lo quiero separar porque, la verdad, que este es un tema grave. Sí. Este es un acontecimiento grave y lo otro, la verdad, que es una anécdota. Está claro. Yo entiendo que este hecho, que tiene, obviamente, connotaciones políticas porque es un hombre público, no se tiene que discutir en este marco. Creo que hay que dejar actuar a la policía, hay que dejar actuar a la justicia y realmente velar, o sea, desear para que se esclarezca el hecho. Entiendo la situación del allanamiento del intendente, entiendo un momento de obfuscación que creo que, además del intendente, es un ser humano y creo que, digamos, desde ese lugar, estar viviendo esta situación con un hijo, estar viviendo la situación del allanamiento en la casa, bueno, generó esta realidad de acción, pero no es de donde nos estamos parando. Más allá del obfuscamiento del intendente, hay que decir que el allanamiento fue de una desprolijidad absoluta. Entonces podés entender con esto que se haya obfuscado. Absoluta, de una falta de, no quiero decir de consideración porque no hay que tener ninguna consideración, uno tiene que hacer una tarea, es un allanamiento, punto. Pero el hecho de que se conociera 6, 7 horas antes de que se iba a hacer el allanamiento, se conociera por lo medio, es una locura absoluta que no merece, no resiste ninguna nada. Lo que digo con esto, bueno, es esto, o sea, entiendo la obfuscación, la expresó, bueno. Pero no queremos hacer, digamos, no queremos hacer de este tema grave del asesinato de Aigo, el asesinato de la policía, el escenario para discutir política. Nos parece que no corresponde y no me parece la línea. Apelamos a que, bueno, actúe bien la justicia, la policía y que encuentre a los culpables. Sí, yo la única diferencia que tengo con este tema, en el fondo creo que es que el involucramiento del hijo del intendente no es en un hecho delictivo común, porque si estuviéramos hablando de un hecho delictivo común, un robo de auto, drogas o lo que fuera, sería un hecho delictivo común y ahí se terminaría. El problema me parece que acá radica en que hay un componente que se está vislumbrando, que tiene que ver con un problema ideológico y un problema político que nos puede traer conflictos con la República de Chile. Digo, haciendo un análisis, si al hijo del intendente lo detienen en una causa chocó, mató a una persona, tuvo un problema de droga, tuvo un problema de índole policial cerrado, me parece que ya se hubiera terminado el tema. Me parece que lo que viene atrás, que es lo que subyace en toda la investigación y que todavía no ha salido a la luz, es el componente político ideológico de un grupo que se está trabajando, que tiene que ver con la posibilidad de un resurgir o de un nacimiento de un grupo guerrillero internacional y me parece que ahí viene el problema, no en el hecho policial en solo. Lo que quiero decir es que, digamos, como Secretario de Gobierno, el planteo, nosotros estamos queriendo que se esclarezca el hecho, después vendrán las especulaciones. O sea, entiendo, ustedes... Además de que conozco nada. Además entiendo el planteo de ustedes, me parece bien, ustedes como periodistas, ustedes buscan la información, especulan y conjecturan, que es natural ese rol del periodista. Como Secretario de Gobierno no vamos a hacer ningún tipo de especulación política ante un hecho que está en un proceso de esclarecimiento. Esta es la postura. Ya llegará el momento, porque además nos parece que no corresponde, inclusive por respeto mismo a la investigación y a la familia. Hay algo. Ya en su momento, cuando se esclarezca, bueno, se hará lo análisis que corresponde y si es necesario que del gobierno municipal se fije alguna postura política, se fijará. Hoy esperemos, creo que lo mejor que podemos hacer todos, los actores, cuando digo los actores exclusos al periodismo, porque ustedes tienen otro rol, ¿sí? Sí, sí. Pero los actores políticos es colaborar con la justicia. Un rol no exento de la prudencia y de la profesionalidad, ¿no? También cada uno... Porque también digamos que en todo lado se cueste nada, ¿no? No quiero entrar en eso porque hay matices, no todos los políticos somos iguales, ni todos los periodistas son iguales y demás. Estoy diferenciando los roles. O sea, con esto creo que desde el gobierno es esta la posición que debemos adoptar en función de que no negamos la gravedad de los hechos, ¿no? Está muy bien. Carnaghi, cambiando de tema. Difícil hacer el clic, pero hay que hacerlo, porque también hay otras cosas que pasan. Estamos sobre la marcha de la paritaria. Sí, se está trabajando. No sé si el ritmo se ha modificado o no se ha modificado, no sé si ha habido ya algún avance concreto. ¿En qué estado estamos respecto al tema del relojismo? Hay en realidad dos mesas en que están trabajando en paralela. Una, puntualmente, que es la recomposición salarial, que es el compromiso que ha asumido el gobierno ante los distintos gremios, es que lo que se resuelva va a tener impacto ya sobre el mes que va en curso, marzo, o sea que lo que se acuerde van a estar cobrando los primeros días de abril. Eso se está trabajando y se está discutiendo a diario, digamos, entre el reclamo de los trabajadores en función de la pérdida de capacidad ejecutiva y la responsabilidad del gobierno por este punto de equilibrio que tiene que estar dentro de las posibilidades presupuestarias de hacer frente a lo que se comprometa. Y por otro lado, se está trabajando en un tema mucho más profundo, que es el trabajar en un nuevo convenio colectivo de trabajo. Hoy el municipio se rige por el estatuto, que también fue sancionado en el gobierno de Jorge Carro. Pero venía con muchas dilaciones, con muchas discusiones, tenía 16 años de discusiones, de comisiones y demás. Pero la paritaria surge, por otra parte, porque la propia Carta Orgánica ahora está en un régimen distinto. Claro, entonces, digamos, pero nos tocó trabajar con el estatuto, salió el estatuto y hoy se está trabajando a partir de esto que incorpora la Carta Orgánica, que es mandato de Carta Orgánica, la convocatoria de paritaria y en base a este estatuto que hoy está vigente, estamos discutiendo todos los miércoles con los otros paritarios, con colaboración también de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, en un nuevo convenio colectivo de trabajo. Que por ahí esta discusión de este convenio colectivo de trabajo demande todo el año. ¿Están cerca o están lejos desde el punto de vista del salario? Para mí estamos cerca. Yo creo que estamos cerca y, bueno, creo que este es un dato positivo, porque en estas cuestiones de gobernar, ¿no es cierto? O sea, hay cuestiones que por ahí no están en los diarios, ¿sí? O sea, no está todos los días en los diarios, no es tapa de un diario, pero es muy importante el hecho de que puede estar sentado con los distintos gremios resolviendo la cuestión salarial en un marco de diálogo. Porque muchas otras veces esto se resuelve en el marco de la pelea, de los cortes de calle, de la quema de goma, además. Este no es un tema menor y no es un tema que tampoco sale solo. Ahí hay, digamos, es en función de una voluntad política expresada por el gobierno y también por los trabajadores y por los gremios. Otro ejemplo. Por segunda vez en San Martín de los Andes hubo un inicio de clases sin conflicto. Digo por segunda vez para no atribuirnos, digamos, este resultado al gobierno municipal actual. También ha sido, digamos, en el otro gobierno se inició. Y que no es un tema menor porque estábamos acostumbrados a través de los años que el inicio de clases era conflictivo. Desde el reclamo de los trabajadores, la imposibilidad de los gremios ponerse de acuerdo en el tema salarial y otras reivindicaciones de los trabajadores con el gobierno de la provincia y también el estado de las escuelas. Entonces hay un rol importante que está jugando el municipio, no dije en gobierno, en el municipio. Y más, un tema creo que es a rescatar este año, salvo el conflicto que hubo en la 352, hubo un inicio del ciclo lectivo en todas las escuelas. Pero fue un tema puntual y que, bueno, lo quiero rescatar esto porque creo que también hace a la cuestión esta de cómo va la gestión del gobierno, que habla de la paz social. Le recordamos a las amigas televidentes y a los amigos televidentes los números de todo esto. Se estaban hablando, los gremios pidieron entre un 30 y un 35% de mejora salarial, el gobierno ofreció una cifra aproximada pero solamente para las categorías más bajas con un cronograma de pago que creo que se extendía, no sé si hasta noviembre, una cosa por el estilo. Y ahora, a partir de ahí, comenzaron una renegociación. Lo que hemos acordado, porque a veces cuando se habla de porcentaje se distorsiona, es difícil porque tiene que ver con las escalas salariales, con cuánto es a las menores categorías, además, se está hablando de un promedio atendiendo a la necesidad del conjunto de los trabajadores. Entonces, lo que hemos acordado es tratar de decir, bueno, no salir a tirar porcentaje en los medios porque si no queda desenganchado la realidad, porque es un poquito los distintos componentes de los sueldos, los adicionales, el escalafón, es un poco más complejo que solo hablar de un porcentaje. Hacemos una pausa más, hacemos un bloque cortito con Guillermo Carnaghi y le vamos a preguntar, si te parece, Guillermo, si la democracia es cara o barata, pero se lo preguntamos después. No, 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 no.